y aquí venimos a la pila de chatto pacheco aunque todo costa y tan algo y aquí mitad está sembrada y todo esto no rabanito cilantro para vivir otra vez la mierda si, me está necesito esto va a tener bien la luz todo esta materia de tractor aquí no? esta tractor, ya más caras no hay y no hay es falta maquilea pa ah si, aquí nos ponemos de chamacos todos aquí la pila la pila del chatto pacheco hasta el pozo si tiene agua si tiene esta casi llena no, aquí de chamacos todos nos paseábamos bañábamos llenábamos la pila a gusto del calor es todo el chapuzón pero aquí está pero aquí está está todo ocaso porque no llovió está todo feo está mantenimiento bueno bueno esto formamos filmamos otro video no